La alianza entre Telemedellín y la Liga Antioqueña de Fútbol hizo que se aumentara el número de equipos inscritos en la categoría Primera C que tiene transmisión en directo por televisión todos los sábados, este año con la novedad de que los partidos también se escucharán por Telemedellín Radio. El partido más atractivo de la primera fecha es el de Nacional y las playas Gimnasio People, dos equipos con expectativas diferentes para este año. El equipo de Belén piensa en un proyecto de dos años cuyo objetivo es tener un grupo competitivo en la categoría Primera A departamental en 2016. Sabemos que somos de una edad más pequeña, pero somos un grupo muy unido, un grupo que entre todos tenemos muchas metas, muchos sueños y nosotros hemos hablado del tema y pensamos que la edad no va a ser como un problema para nosotros para afrontar esa categoría. Por su parte, el Atlético Nacional le apuesta a la experiencia de su técnico Hernandario Herrera y a la continuidad del equipo juvenil campeón del año pasado. Ya empezamos un año nuevo donde ya tenemos que afrontar todos los partidos con mucha seriedad y a Tito y ganas para volver a levantar el trofeo. El primer encuentro de la Copa Liga Antioqueña de Fútbol Telemedellín se verá en directo este sábado a las 10 de la mañana. Se escuchará a través de Telemedellín Radio, cuya aplicación se puede consultar en www.telemedellín.tv. Este año la alianza con diferentes entidades permitirá traer muchas sorpresas para los televidentes que acompañan al fútbol aficionado a través de nuestras señales.